A quien no le gusta la lasaña pero a nadie le gusta prepararla porque es muy engorroso que hay que cocer la pasta que después hay que hacer una salsa muy difícil no hay ningún problema esta receta es súper fácil muy rica y van a quedar así como los reyes en casa entonces vamos a empezar por la carne necesitamos aroma entonces número uno vamos a poner aceite de oliva y vamos a empezar a saltear nuestros aromáticos en este caso tengo romero también tenemos laurel después vamos a poner cebolla ajo apio son todas las verduritas primero los vamos a empezar a poner que estén picaditas del mismo tamaño y también tenemos un poco de champiñón ese va hasta el final porque porque el champiñón tiene un montón de agua y lo que no queremos es eso empieza a tener este olorcito típico italiano es lo más rico que hay y hacemos una canchita como si estuviera vamos haciendo paella igualito y vamos a empezar con nuestra carne a mí sinceramente me gusta poner mezcla de los dos que tengamos cerdo y también ternera primero vamos a saltear la carne de ternera ahí está soltando está soltando todo el jugo no quedan bolas grandes tiene que ser todo chiquitito ok volvemos a hacer este espacio en el centro ponemos un poquito más de aceite y agregamos la carne de cerdo y el mismo trabajo que hicimos con la ternera vamos a darle con el cerdo esta carne va a tener un poco más de grasa tiene más intención a dar sabor no es como la ternera que es una carne mucho más magra pero bueno nos va a quedar súper rico listo ya lo tenemos tenemos la mezcla del cerdo y de la ternera recuerden hay que estarlo picando un poquito así con nuestra palita y después vamos con el vino esto nos va a dar sabor gracias a la reducción de este vino vamos a tener esa acidificación que es muy sabrosa se mezcla muy bien con el tomate vamos a buscar también pasta de tomate o puré de tomate de preferencia aquel que no esté sazonado vean como ya cambió de color ahorita ya se empieza a hacer más más oscuro se empieza a oxidar todo este tipo de preparaciones entonces vamos a poner aquí ya nuestro puré vamos a ponerlo así que llegue a todos lados ahorita tengo una una parte con muchísima agua no importa porque lo que yo quiero es que reduzca que salga todo el sabor de la carne que se mezcle bien con el puré de tomate que se infusionen perfectamente bien las 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 hierbas y al final como les dije los champiñones porque tienen un montón de agua mezclamos bien los champis y por otro lado vamos a hacer una salsa que se llama bechamel o bechamel ahorita les voy a dar un tip que es buenísimo y a mí nunca me queda mal vamos a poner aquí el aceite después la mantequilla y en este momento yo le voy a echar el harina esa harina de trigo tradicional vean cómo se empieza a hacer una masa espesita esto se llama roux ok el roux se utiliza para espesar desde hace más de 100 años a mí esta onda de poner el aceite para hacer las salsas blancas a mí me encanta le da una elasticidad muy especial y ahorita que las vamos a poner en la licuadora que es el secreto de esta salsa no vamos a tener ningún problema porque si aquí yo le pongo la leche se nos va a empezar a hacer grumos y eso es lo que no queremos vamos a poner esto para acá agregamos leche y aquí en la licuadora van a haber grumos no van a haber grumos y le vamos a dar velocidad no hay ningún problema bien fácil entonces para poder saltear siempre que sumar sabores y eso es lo más importante de la cocina entonces a nuestro sartén le vamos a poner un poquito de ajo con un diente de ajo es más que suficiente y vamos a picar un poco de cebolla así finita vamos a poner aquí ya la cebolla y el ajo le vamos a dar una salteadita solamente para que se cueza cuando se empieza a ser transparente ese es el mero punto y ahora sí vamos a regresar nuestra salsa que está bien tensa porque porque la licuamos y aquí vamos a empezar a espesar esta salsa hasta que quede como si fuera un atole un poquito más espeso y al final siempre tanto a la carne como a nuestra salsa bechamel vamos a poner sal y pimienta listo toda nuestra salsa tiene que quedar espesita ahora sí podemos apimentar si no no aquí vamos a ponerle también nuez moscada a nuestra nuestra salsa blanca ahora esa carne esa carne ya quedó espesita este liquidito que todavía le queda no pasa nada esto nos va a ayudar a que se cuezan las láminas de de pasta vamos a poner un poco de carne ajá nos va a hidratar un poquito el fondo porque si nosotros lo ponemos así directo entonces seguramente se nos va a pegar y vamos a poner la pasta vamos a ir acaballando quiere decir que vamos a poner una lámina arriba de otra pero solamente en un 10% de la de la pasta para que quede perfectamente bien y empezamos a poner la carne mucho cuidado para que siempre las esquinas estén bien y no queden con huecos porque si no entonces las lasañas quedan que medio chatas y eso no está no está bien y ahora sí vamos con nuestra salsa blanca así es a gusto eh esto nos va a ayudar a que nuestra rebanada una vez que se ha reposado la lasaña salga perfecta esta salsa eh vamos a poner queso mozzarella rallado y ahora sí esto es lo más rico yo prefiero una una lasaña con pisos de carne bastante chonchos a 40 mil capas de de pasta otra vez vamos a poner nuestras pastas ahora vamos del otro lado vamos aquí vamos a poner otra capa de carne y ya nos queda la lasaña nos vamos con nuestra salsa blanca yo les recomiendo que lo hagan un día antes todo este tipo de preparaciones cuando se dejan reposar se asientan entonces quedan perfectos a la hora del corte y ya le vamos a poner una última capa de pasta y ahí nos vemos vamos a poner un poco de carne aquí no hay que poner mucha solamente para que pueda hidratar y pegar nuestra capa de de pasta y ya lo tenemos listo nos vamos al horno 180 grados durante 30 a 40 minutos ahí lo vamos a ir viendo no se preocupen si empieza a hervir es normal pero va a empezar a absorber la 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 humedad la pasta y va a quedar delicioso listo ya salió del horno y va a quedar súper crocante por la parte de arriba estos pedacitos de carne que le pusimos al final es lo que queda así bronceadito rico y hay que dejarlo reposar mínimo unos 20 minutos una vez que salió del horno y ahora sí lo podemos cortar sin ningún problema lo acompañamos con un vinito y esta lasaña queda deliciosa y